Hijo de Ana, 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 con esteroides, Schwanzenegger, Carlitos, con esteroides, Carnotis, el más rápido del mundo, Jenny, con esteroides, el increíble Falso, el tamaño quinto, para hacer planta de América, Michael Stronger Faster, todos anamólicos son los famosos, el infinto dos, Michael Stronger Faster, este domingo a las 3 de la, por infinito, realidad que supera la ficción. Sorra hay algo más emocionante que un capítulo de Extreme Makeover, ven un programa tras otro sin parar, en una tarde muy difícil de creer. Repárate para la seguida de sueños cumplidos, el extremo, el infinito asunto, Maratón Extreme Makeover Home Edition, los sábados a partir de la pared cero, por infinito, realidad que supera la ficción. Gracias.